El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha participado en Santiago de Compostela en una jornada para el impulso del Corredor Atlántico Noroeste junto al presidente de Galicia y el del Principado de Asturias. Allí ha defendido el carácter estratégico de este proyecto. El Corredor número 7 es asimismo una pieza clave para la vertebración y la cohesión territorial de España. Una España que todavía hoy en materia de infraestructuras es hemipléjica con un claro desequilibrio geográfico entre Atlántico y Mediterráneo. No podemos permitirlo, no debemos permitirlo porque las infraestructuras son para el territorio lo que la formación es para las personas. Un proyecto que busca mejorar la competitividad social y económica, mejorar los costes empresariales, la creación de empleo, la lucha contra el cambio climático y la despoblación. Herrera ha reivindicado también que las comunidades autónomas puedan participar en la elaboración del plan director del Corredor Atlántico de Mercancías anunciado por el Ministerio de Fomento.